Vamos con un asunto que ha estado contando Carlos Cuesta en Oquidiario estos días y que es altamente inquietante. Vamos a ver, desde luego imprevisible no era, después de lo que vimos durante la pandemia y lo que ya vamos conociendo a este personal. Por cierto, desde hace muchos años y luego le he contado una historieta que muy poca gente conoce. Juan Antonio de Castro probablemente sí, pero muy poca gente más. Lo dejo ahí en la incógnita. ¿Cuál es la noticia esta semana? Ahora, el conocimiento de que el CNI a través del Centro Criptológico Nacional, que es una cosa que depende de ellos y que está muy bien pensada porque significa para evitar piraterías informáticas y demás, quiere dedicarse a controlar ideológicamente a determinados ciudadanos y plataformas. A usted y a mí. María Ariza nos lo cuenta. ¿Recuerdan estas declaraciones? Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Y estas un tanto más lejanas. Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? No queda tan lejano, no se piensen que era una broma, todo lo contrario. Les vamos a contar la cronología de los hechos con tres sencillos titulares. Uno, dos y tres. El Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, acaba de finalizar un informe sobre desinformación en el que califica de contrario a las instituciones democráticas. Y una amenaza directa, toda crítica al globalismo. Vox es el principal partido que ha incluido este punto en su ideario. Todo el partido con Santiago Abascal a la cabeza ha defendido la posición contraria al globalismo. Pero ahora, los organismos de inteligencia lo tachan de una narrativa literalmente de naturaleza antisistema contraria a las instituciones. Y que puede suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad e incluso salud del país. El informe en cuestión lo ha desarrollado el Observatorio Digital ELISA. Y carga contra las tesis que critican el avance de unas élites globales que se superponen a los países. Pero Vox no es el único malparado del informe de ELISA. Porque el CCN, en coordinación con el CNI, también ha lanzado el protocolo ELISA. Un protocolo de actuación para investigar las plataformas digitales y canales de comunicación. Que divulguen noticias que erosionen la confianza de las instituciones públicas. Pausa. Recuerden. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental. Eso es importantísimo. Recuperar la universalidad de la sanidad pública. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? ¿Qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? El plan de acción refleja a la perfección estas declaraciones de José Manuel Santiago, que pese a todo, el gobierno trató de relativizar. Pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. El ISA le ha llevado la contraria a Marlaska y ha establecido los siguientes criterios para calificar la desinformación. Falta de transparencia u ocultación de la fuente. Distribución recurrente y sistemática de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas. Distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de Estado democrático. Confianza en el pensamiento científico, en las instituciones públicas nacionales y en las multilaterales. Confianza en el sistema económico y financiero o en los medios de comunicación tradicionales. Y respeto al pluralismo y la cohesión social de un país, criterios todos ellos muy arbitrarios como pueden observar. Derecho a la crítica, derecho a no revelar la fuente, libertad de expresión. No. Adiós a los derechos de los periodistas. Adiós a los derechos de la gente porque Pablo Iglesias ha llegado al CNI.